Para Denis Javier Varela no es fácil mantener la fortaleza, lágrimas de tristeza asoman en sus ojos cuando recuerda a su hija Yanela Denis Varela, la pequeña que el primero de julio cumplirá dos años. Este hombre de mar expresa a quienes piensan partir en busca del sueño americano, que no lo hagan y no arriesguen la vida de sus criaturas. No arriesguen la vida de sus niños, de los infantes, porque ellos no son conscientes de todo esto, yo les quiero montar un trauma de nuestra cruz de la vida que imagino si ustedes. Yanela Denis es la menor de cuatro hijos de 14, 11 y 6 años respectivamente y la única que viajó con su madre, Sandra María Sánchez de 32 años. Sea como sea a ella no le puede pasar nada, no le va a pasar nada más que estar encerrada en una jaula como se mira con esas imágenes ahorita de los niños y esto, pues de ahí más nada. El capitán Denis Varela espera con la fe puesta en Dios que la situación migratoria de su hija y esposa se definan en Estados Unidos o prepararse para recibirlas si retornan a su tierra.